Pero bueno, pasamos a la próxima espectacosa, si nos metemos con Tini Tini Tini, denuncia contra Tini Estuese y su producción Tras un escándalo en Ecuador, hablan de malos tratos y lo hace el equipo de peluqueros y estilistas que trabajó para ella en Guayaquil Dicen que en el espectáculo la rompió, fue deslumbrante como se acostumbra Pero Raquel, que es una peluquera ecuatoriana, declaró que no recibió buenos tratos ni de Tini ni de sus bailarines Obviamente que esto se hace con tipo como canje, ¿no? Ella, por ahí el equipo de peluqueros, no pretendía que Tini los etiquete o que le haga una promoción así Pero lo único que quería Raquel, pení con los muchachos, era sacarse una foto con Tini Y cuando quiere sacarse la foto, la representante de Tini le dice que no, que no, que no, esto no va a ser posible Nosotros no trabajamos así y habló también de malos tratos Mirá, yo conocí gente de acá de Santa Fe, de un negocio de ropa que estuvo en la parte de vestuario de Tini acá en Santa Fe Y la verdad, por lo que se vio en los videos hechos con un celular, la mejor la piba esta Así que no sé No te creo nada, Raquel Me parece que Raquel está colgándose del pupo de Tini Además sabe lo cansada que está Tini No, le va a tocar la cabeza Sabes que está cinco minutos tranquila y viste bien Voy a la peluquería, dejáme en paz Claro, según esto fue textuales, palabras de Raquel Dice, desde que llegamos tuvimos un maltrato Llevé cinco chicos para producir a los bailarines, que son siete personas Cuando hablé con Agustina, que es la productora que maneja todo, le consulté si podía sacarme una foto con Tini Y me dijo que no estaban dejando pasar a nadie en ese momento la foto y no me dieron la foto ¿Cómo no le vas a dar la foto, che? Bueno, Raquel Dale la foto Vení con los muchachos Dale la foto, Raquel No sé chicos, igual ahí, yo mientras la estás peinando, que se yo Ahí sacá el celular y tú que ahí No tenés que hacer mucho protocolo Es medio invasivo, te digo Sin permiso Es medio invasivo Pero, pará, yo la entiendo a Raquel No le cuesta nada a la peluquera decir Tini, perdoname que te moleste ¿Puedo sacarme una foto con vos? Aparte Tini sabe, o sea, imaginate Todo el despliegue, las horas de trabajo, todo gratis lo hizo Claro No te cuento una foto, Tini La verdad es que vos decís, che, yo sé que estás cansada, pero te estoy haciendo los productos, los empleados y demás Claro, fueron como 6 personas a la cual habrán estado que 5 horas ahí o más Con los productos y todos Yo te contí Mínimamente Yo te contí No, yo estoy con la empleada No, yo te quedé en patín y lo conté después Porque vos le haces las cosas Tini va a arruinar un país Y si no, se pague, chicos No se pagan, son servicios que se pagan ¿Y para qué le ofreces? No sé, eso es lo que no sé Yo no sé si ofreció o si fue un pedido Supongo que debe haber como un contrato ahí que decir, no esto, no esto, si lo otro, si lo otro Pero una foto, chicos Bueno, pero si no está en el contrato, ellos son ultra empresarios No le cuesta nada Más allá del artista Yo voy a decir una cosa No le cuesta nada El señor Cherep puede decir lo que quiera Pero María Becerra, cuando bajó el escenario, se sacó fotos hasta con las de seguridad No, pero no podés comparar a María Becerra con Tini No podés ser tan insolente No podés ser tan insolente Una canta, la otra no Puede compararlo Las dos cantan Sí, lo comparo Es más, creo que María Becerra la va a romper más que Tini Sí, la va a romper